Aunque Aunque soy como soy yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Aunque tengo de todo, vida por doquier Me acuerdo de ayer cuando no tenía nada Desde el día que llegaste que te conocí Ay, te brindé mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo, que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Ay, te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Pueden venir mis diluvios Que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Con cariño Mi compadre Quique Daza Para Carmin Es el uniforme de los cantantes Lo que canta ahora Ay, ay, hombre ¡Hum, pa! ¡Hum, pa! ¡Hum, pa! La nobleza del hombre es un alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza y la fama no viven en mí Porque así como llegan, así mismo se van Desde el día en que llegaste que te conocí Te prendé mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo, que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Y te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía ¡Sí, señor!